Continuando con los ejemplos. Tenemos el ejemplo 2. Nos dicen, se tiene que maximizar la función objetivo 10x menos 4y, sujeto a esta restricción. De haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ecuación simultánea que vamos a resolver, ¿no? Para hallar la región factible para poder dar solución a lo que nos piden, ¿no? Maximizar esta función objetivo. Entonces, resolviendo, resolviendo, tenemos ahí la gráfica. Tenemos aquí, aquí está. De cada una de estas inequaciones se traza su ecuación, ¿no? Ahí tenemos L1, que es la primera ecuación. L2, L3, L4, L5 y L6 que me dicen que x es mayor o igual a 0 por acá. Entonces, la intersección de todas esas, de las soluciones de estas inequaciones nos da esta región tangible, esta que está pintada, ¿no? Entonces, está sujeto a esta restricción. Y los vértices, aquí tenemos uno de los vértices, 2,1, 1,2, 4,3, 5,3, 4,1. Son 1, 2, 3, 4, 5 vértices que vamos a calcular para hallar el máximo valor, ¿ya? Igual que en el ejercicio anterior, procedemos a hacer el cálculo respectivo con cada uno de los puntos. Entonces, tenemos acá, siempre mirando la ecuación para mirar los puntos, ¿ya? Tenemos, vamos a tomar como primer punto 2,1. En el par ordenado, 2,1. Entonces, reemplazando en la función objetivo, tenemos 10x. Entonces, tenemos acá 10, en este caso x vale 2, menos 4 por y, 4. Y y vale 1, 4 por 1. Entonces, resolviendo tenemos 10 por 2, es 20, menos 4 por 1, 4. Entonces, 20, menos 4, es 16, ¿ya? Tenemos. Entonces, tomamos otro punto. 1, 2. Para ordenar el 1, 2. Entonces, reemplazamos, tenemos acá, 10 por 1, menos 4 por 2, va a ser igual. 10 por 1 es 10, menos 4 por 2, 8. 10 menos 8, es 2. Entonces, tomamos el siguiente punto, 4, 3. Hoy siempre hay mucha en la calle. El basurero está pasando, vamos. Entonces, acá tenemos 10 por 4, menos 4 por 3, ¿ya? Entonces, 10 por 4, tenemos 40, menos 4 por 3, 12. 40 menos 12, 28. Ya, le podemos poner un poquito, ya. Tomamos el siguiente punto, 5, 3. Entonces, tenemos acá, 10 por 5, menos 4 por 3, 10 por 5, 50 menos 4 por 3, 12. Ya, entonces, 50 menos 10, 40 menos 2, 30. 30, 38. Ahora, nos queda ya solamente el último punto, un puntito más. 4, 1. Ya, 4 para X y 1 para Y. Entonces, tenemos acá, 10 por 4, menos 4 por 1. 10 por 4, 40. Menos 4 por 1, 4. No, igual a 40 menos 4, 36. Entonces, si observamos los resultados, ¿cuál es el máximo valor? Acá tenemos 16, 2, 28 y 38, 38 y 36. Entonces, el mayor, el máximo valor es 38. Esta de acá es la respuesta. Máximo valor. Ya, entonces, respuesta tenemos, el máximo valor de la función objetivo es, es 38. Solucionado el problema. Sí. Esto hay시간. No, no, no. Genóla. Sí. Se другой consta en el bricks. Lozó. 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 Gracias.